¿Cuál es la política pública de juventud? ¿Cómo y cuándo se ejecutan esas políticas? ¿Qué se invierte y a dónde van a parar esos recursos? Nos pusimos a buscar las respuestas a estos interrogantes y esto fue lo que encontramos. En Colombia, según la Ley 1622 del 29 de abril de 2013, joven se le considera una persona entre los 14 y 28 años de edad. En el país, el programa Colombia Joven de la Presidencia de la República tiene el objetivo de vigilar y promocionar la participación juvenil y cuenta con un presupuesto anual cercano a los 6.000 millones de pesos. Se crea un nuevo plan de desarrollo donde tenemos que influir en varios sentidos. Uno, en que el tema de educación tenga metas mucho más altas, temas de educación superior. Que el presidente acabó de sancionar una ley para impulsar el tema de educación superior en las universidades públicas. Entonces, que eso se refuerce, que eso se impulse. El tema de los jóvenes en las cárceles es una gran problemática que hay. Cerca del 42% de todos los presos son jóvenes. O sea, están entre 18 y 28 años de edad.